Bueno, seguimos en Dinámica por Sonda TV, y este tema ya lo veníamos comentando en la semana pasada, el año pasado también, pero la semana pasada, particularmente porque nosotros damos cuenta de un operativo que se hizo en la puerta de la Municipalidad de la Capital de HIV, sífilis, vacunación, bueno, un gran operativo que implementó el Ministerio de Salud por parte del programa provincial de HIV y que se implementó el viernes pasado, de 22 a 2 de la mañana. Pero además de eso, hay muchas actividades que realiza el programa provincial que lo queremos conocer y por eso está con nosotros el licenciado Daniel González, voy a leer, porque es extenso, jefe del programa provincial de HIV, SIDA, sífilis y hepatitis virales, ¿es así? Es correcto, gracias Raúl, un placer estar acá. Muy bien, muy bien, un gusto estar aquí, gracias. Bueno, trabajando mucho, haciendo muchos operativos en los últimos tiempos. Trabajando mucho, sí. Sí, ¿y resultados? Bueno, se están obteniendo buenos resultados porque la gente está accediendo a la convocatoria, que es el objetivo. Sí, estamos trabajando mucho. El objetivo es reactivar todo lo que se venía haciendo previo a la pandemia y potenciarlo un poco más. Bien. Cosa de que, a ver si podemos finalmente llegar a este Acuerdo París, que es un acuerdo que quizás la gente no conoce, en donde se firmó que para el año 2020 teníamos que tener 90% del total de las personas que viven con VIH, conociendo su diagnóstico, 90% de esa cantidad en tratamiento y de los que están en tratamiento, 90% indetectable. Para quienes no conocen... Las metas 90, 90, 90. Indetectable e intransmisible. Quien toma la medicación y tiene su carga viral indetectable no transmite el virus. Estamos hablando de pasos agigantados en poquitos años si consideramos la historia de la humanidad. Bien. ¿Cómo estamos en San Juan con esas metas? Bien. Estamos trabajando mucho, estamos cerca, pero sabemos que tenemos que trabajar más. Que tengamos, que sigamos teniendo, o en los últimos años, diagnósticos, sin diagnósticos anuales aproximadamente, bueno, nos hacen pensar que aunque los números se mantengan, podemos esforzarnos un poco más y avanzar en esta apuesta. Las metas de la ONU son sobre los casos positivos que tiene cada una de las localidades. Exactamente. O sea que nosotros tenemos que hablar de 90% de los 100 casos. 90% de las personas que viven con VIH, que lo conozcan, que lo conozcan, que conozcan su diagnóstico. ¿Cuál es la forma de conocer su diagnóstico? Bueno, ¿y cómo estamos con eso? O sea, ¿conocen los sanjuaninos que tienen VIH? Hay mucha gente que a lo mejor tiene la enfermedad y no la conoce. ¿Todavía hay de ese tipo de personas? ¿Hay que acelerar el tema de los testeos? Nos encontramos con diagnósticos nuevos no sospechados en lo cotidiano, por lo cual también apelamos a la responsabilidad de cada ciudadano o ciudadana para que pueda cuidarse su salud. Sabemos que la salud es algo que está atravesado por el género y que a los hombres a lo mejor nos cuesta un poquito más asistir a salud. O entendemos históricamente que esto tiene que ver con la mujer y no con el hombre. Bueno, en realidad, a ver, yo creo que es momento de ir cambiando esas perspectivas y que todos los ciudadanos sanjuaninos se acerquen, se testeen. Nosotros vamos a seguir desplegando testeos por toda la provincia a lo largo del año para que cada uno de los sanjuaninos y sanjuaninas puedan acceder a esta propuesta. Y cuando hablamos de nuevos casos, ¿estamos hablando de qué franjetaria? Estamos hablando de una franjetaria joven. Si hablamos de sífilis, hablamos de VIH, estamos hablando de una franjetaria que va desde los 18 hasta los 55, 60 y a veces un poquito más. Muy amplia, muy distraída. No se puede hablar específicamente de los jóvenes. Sí, es muy complejo determinarla, encontrarla. La clave es esto, la clave es testearse, que entendamos que todos nos tenemos que ir haciendo controles de salud, que entendamos finalmente el APS, la atención primaria de salud, el espíritu de la atención primaria de salud, que es finalmente prevenir. O sea, yo puedo elegir cómo voy a llegar al centro de salud. En algún momento, dependiendo lo que tenga voy a llegar, pero yo puedo elegir cómo. Si me controlo a tiempo, bueno, una persona puede vivir, por ejemplo, vamos al tema de la sífilis, lo controlamos a tiempo, sale positivo, la persona tiene un tratamiento, se cura, no hay problema. Vamos al VIH, no hay cura, pero hay tratamiento. Y con el tratamiento la persona no lo transmite. Y el cuerpo nunca se entera que vive con VIH, por eso hablamos de VIH y no de SIDA. Perfecto, pero cuando uno habla de VIH negativizado, que no transmite, ¿está hablando de persona curada? No. No. No, 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 está hablando de persona que es responsable con su testeo, que fue responsable con su salud y que es responsable con la adherencia al tratamiento, es decir, que toma una pastilla todos los días. Perfecto. Sí. Bien, ¿y cómo estamos con eso en San Juan? Bueno, estamos muy bien. Estuvimos en enero un faltante que por suerte hemos logrado solucionar. Hemos mejorado los mecanismos de control de cada farmacia, de las principales farmacias que expenden esto en nuestra provincia y, bueno, hemos logrado avanzar en ese punto. Y cuando habla de personas contagiadas nuevas, ¿uno está hablando de qué, licenciado? De irresponsabilidad, de no tener en cuenta los cuidados, de que no le importa, de que desconoce el SIDA. Porque a esta altura del partido uno no puede decir que no conoce la enfermedad o no conoce los métodos de prevención, por ejemplo. Estamos hablando primero de un fenómeno humano, ¿no es cierto?, que abarca la sexualidad. Estamos hablando de lo no dicho, de lo que no se habla muchas veces en casa. No quiero decir con esto que por no tener a lo mejor una sexualidad instalada, eso sea determinante para. No, 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 son cosas distintas. Pero creo que sí nos merecemos como sociedad empezar a instalar algunos diálogos en las distintas instituciones sociales, San Juanina, en la familia, en la escuela. Continuar porque la información por información misma, como vos decís, ya está. Todos sabemos, de alguna manera, cuáles son los riesgos que existen, cuáles son las posibilidades que existen, use o no use preservativo, ¿no? Que sabemos que los centros neurológicos del placer están en un lugar distinto de los del control, ¿no? Más allá de eso, no quiere decir una cosa lo otro, pero sí creo que nos debemos acá un diálogo como sociedad en materia de avanzar y poder plantearnos cosas y poder plantearnos la sexualidad en las distintas instituciones. Es un gran debate que en las instituciones, como vos lo dijiste, no se da y se tiene que dar, pero inminente, de manera inminente. Por ejemplo, la escuela tiene que hablar de sexo. La escuela tiene que hablar de sexo. La escuela es generadora de conocimientos. Y la sexualidad es un conocimiento que tienen que adoptar los jóvenes. Y nosotros no podemos decir que a los jóvenes no les interesa, porque, escuché eso, no les interesan a los jóvenes. No les interesa, porque si no, en todos los operativos de salud, en todos los operativos de VIH, los jóvenes van buscando profilácticos y las jovencitas van requiriendo información sobre los DIU. Entonces es un debate que nos tenemos que dar. ¿Y por qué, licenciado, en algunas instituciones son tan reaces a eso? ¿Ustedes son conscientes de eso? ¿Se ha hecho un estudio, se ha hablado a nivel nacional de por qué las instituciones no peguen este tema? Sí. A ver, la sexualidad como tabú es algo que se ha manejado... Es un tabú. Estamos hablando hoy de la sexualidad tabú. Acabo de venir de dar una charla en la Municipalidad de la Capital. Agradezco la invitación, que están trabajando de manera maravillosa con todo esto, con el cuidado, con la sexualidad, con instalar el diálogo en la sociedad. Y contaba una de las participantes un ejemplo personal en que hace apenas cinco años fue casi expulsada de un colegio privado por ser una persona trans en formación. Vamos a hablar de que fue casi expulsada de un colegio. Un colegio religioso aparte, ¿no? Con todo lo que ello conlleva. Sí, sí. Hay colegios y colegios, por supuesto, como todo el mundo. Pero eso, sin ir más allá a un juicio de valor de lo que pasó, eso ya nos da un indicador de cómo socialmente se vive la sexualidad, cómo se encarna la sexualidad y de lo que no hablamos también, ¿no? O de no queremos ver o no queremos hablar. ¿Y por qué no se habla de la sexualidad? ¿Cuál es el tabú? ¿Cuál es el miedo? Habría que preguntar, habría que realizar encuestas. Porque, a ver, ¿qué puede ser? Desconocimiento del papá para informar al niño. No saber los parámetros. La mejor escuela de la calle, en la calle, no es tan así. No debería ser así, porque si uno tiene un enojado. Para hablar de sexualidad, Raúl, tenemos que hablar en primera persona. Y tenemos que hablar de nuestros recorridos. Tenemos que hablar... Es un tema que no siempre sale fácilmente, ¿no? Hoy tuvimos, por suerte, un montón de papás sentados. Hemos retomado esto que en algún momento hicimos con una de las sociedades civiles de la provincia que trabaja el tema. En el año 2011, 2012 y 2013 hicimos los primeros grupos para padres y madres de hijos pertenecientes a la diversidad sexual en la provincia, con la Glorieta. Y hoy volvimos a las charlas con los padres, esta vez de la mano de la Municipalidad de la Capital. La sala llena, y eso ya también es un cambio, ¿no? Es un indicio. En 2011 teníamos siete padres de convocatoria. Y era realmente una buena convocatoria en esa época. Hoy tuvimos 50, 60 padres sentados, escuchando, educadores algunos. Es decir, de poco estos cambios se van dando. Pero, bueno, ahí estamos. Necesitamos, como sociedad misma, darnos la oportunidad de charlar. Bueno, para cerrar este temita específicamente y hablar de muchas cosas más. Por ejemplo, consultorio de diversidad, los distintos operativos que están realizando, el operativo específicamente que hemos hablado el otro día en la Municipalidad de la Capital. Digo, los números que manejamos ahora en la provincia. A ustedes, autoridades sanitarias, ¿preocupan? Nos ocupa. Son números que nos llaman a ocuparnos. Son números que nos llaman a aplicar nuevas estrategias. Sí. Tenemos, por ejemplo, una gran cantidad de diagnósticos de sífilis. Recorremos a la población que la sífilis en los últimos 10 años creció cuatro veces en Argentina, digamos en coyuntura con el mundo, como pasó en todo el mundo. Sin embargo, post-pandemia estamos viendo todavía un incremento mayor. Ah, mira. De 31 personas chequeadas en uno de los últimos testeos que hemos realizado, cuatro sífilis positivas. Eso quiere decir que más de una persona cada 10. O sea, ¿está creciendo más sífilis que HIV? Sí. Sí, en este momento sí. Y tiene que ver también con la bacteria, ¿no? La fase de transmisión de la bacteria. Bien. Este, 100 casos nuevos al año en San Juan. Aproximadamente. Aproximadamente. Bien. Licenciado, ¿en qué colabora o en qué colaboran para la realidad, para esta situación del HIV en San Juan, los consultores que se han abierto de diversidad sexual? Bueno, los consultores tienen ya larga data. Nosotros, digo, porque fue mi casa, mi hogar. Claro. En la rotonda, durante muchos años. Y lo sigue siendo. Los miércoles sigo ahí. Nosotros este año cumplimos 10 años. Sí. Y bueno, cuando empezamos, hacíamos un testeo para la comunidad y la gente llegaba a última hora, medio que casi avergonzada de testearse esto, de testearse para el VIH, para la sífilis. Y de repente, hoy por hoy, volvemos a reabrir esto. Ahora el 28 de junio, 27 de junio, tenemos el Día Nacional de la Prueba de VIH, del test de VIH. Y vamos a volver a hacer el testeo ahí en Garpa, en la rotonda. Y seguramente lo vamos a replicar desde el programa en otros puntos de la provincia. Y por hoy, la verdad que se llena la fila de gente, el ama de casa que no pudo ir en la mañana o que se chequea todos los años religiosamente, el trabajador que por una otra cosa... Se ha hecho más abierto y más público. Por supuesto. Ya no va la persona con la carpetita en la mano y tapándose el rostro. Tal cual. Y creo que de eso se trata la diversidad, ¿no? De eso se trata del pluralismo. Bien, bien. Bueno, y los equipos que integran estos consultorios, profesionales médicos, psicólogos... Psicólogos, médicos, trabajadoras sociales, bioquímica, que le mandamos un gran saludo a la doctora Cívico, que siempre nos da una mano. Tenemos laboratorio citológico, que es la parte del PAP anal, por ejemplo, para saber si hay HPV adentro. Bien. Tenemos también apoyo de farmacia, un gran apoyo de farmacia. Bueno, es complejo de enfermería, que nos acompaña desde los inicios. Y los pacientes llegan al consultorio para hacerse el testeo o para buscar asistencia del profesional psicólogo, por ejemplo, u otros psicólogos que asisten ahí. Es variado. Es variada la demanda. La demanda puede ser por un asesoramiento en psicología, una consejería, puede ser por una necesidad en trabajo social, puede ser por algún síntoma puntual o una consulta o hormonización para la población trans, para la doctora o para el análisis y pasa derecho al laboratorio. Le hacemos una consejería y pasa derecho al laboratorio. O sea, la demanda es amplia. Bueno, y si yo te pregunto qué es lo que más los atormenta a estas personas que llegan a los consultorios, digo, ¿con qué duda, con qué miedos? Te pregunto a vos porque vos sos psicólogo y seguramente es la consulta recurrente de todos los psicólogos. Mira, en diversidad o en los consultores de diversidad de salud sexual, no sé si hablaría de atormenta ahora. Pero dudas. Son personas que van acercándose a consultar sobre su salud y creo que ahí está la clave, que es lo que charlábamos recién, el animarse a entender que la salud nos atraviesa, así como nos atraviesa la palabra, así como nos atraviesan tantas cosas. Bueno, la salud en sí nos atraviesa y es bueno escucharla, escuchar esta demanda. Un poquito a poco se van venciendo algunas barreras, se va conociendo también la propuesta, porque, a ver, no todo el mundo sabe que estamos ahí, aunque llevemos 10 años, todavía hay mucha gente que desconoce la oferta del sistema. Hemos podido sostenerlo, lo cual es algo que realmente también está bueno agradecer a la gestión y al sistema sanitario que permite el sostenimiento de estos espacios, que brindan salud y derechos humanos para todos. Seguro, seguro. Bueno, mucha tarea, muchas recorridas en los departamentos. Contámelo a las actividades que han hecho en los últimos tiempos. Bueno, hemos estado por el Centro San Justo capacitando en latirillas reactivas para los laboratorios. Es una actividad que el programa viene realizando desde hace tiempo y que tenemos pendiente de seguir monitoreando distintos laboratorios de la provincia. Hemos estado con el equipo de Hachal hace tres semanas, que por suerte sigue activo, que monitorea a nuestros pacientes, nuestros usuarios. Este miércoles nos vamos a Calingasta para poder darle una mano a redes y a la zona sanitaria 4, que nos ha invitado diligentemente. Bueno, hay mucha actividad y hay mucho testeo por mientras. Hay mucho testeo. Bueno, y lo del viernes, contame algo más del viernes. El viernes se trabajó, mira, la verdad, hermoso porque tuvimos el apoyo de inmunizaciones con vacuna de hepatitis A, vacuna de hepatitis B, vacuna de COVID para quienes se realizaban el testeo. También tuvimos posibilidad de aplicar vacuna de HPV con criterio y trabajamos con la gente de TBC, tuberculosis. Y unidades sanitarias. Y unidades sanitarias, el tráiler que nos acompañó con quienes diseñamos esta estrategia. Sí, la verdad, muy bien, muy bien. Bueno, ¿30 y cuántas personas? 31 personas, testeamos 31 personas. Con 4 positivos de sífilis. Exacto. HIV no. No. Bueno, sobre 31 personas, estos casos positivos, ¿preocupa? Claramente. Sí. Claramente. Porque el porcentaje es alto. Claro. Bien. Una vez detectado el caso, ¿se lo deriva dónde? ¿Y cómo se trabaja con esa persona? Nosotros en el momento ya habíamos articulado con el laboratorio del hospital Rawson para que nos reciba las muestras. Esas muestras confirmatorias, ¿no es cierto? Se están procesando para saber diluciones, cantidad y otros temas puntuales a tratar. Tenemos el teléfono de las personas. Se realiza el tratamiento como en cualquier protocolo de atención. Realiza el tratamiento. Dependiendo la clínica y las diluciones, se realiza con penicilina. Varía también la cantidad. Bueno, eso lo vamos viendo en el transcurso y luego se van haciendo controles. Entonces, le recordamos a la población que la alta definitiva por protocolo es a los dos años con controles sistemáticos. Primero, tres meses posterior a la última dosis de tratamiento. Luego, unos seis meses posterior, ¿cierto? Para ver si se mantuvo, si hubo una retransmisión. La última, licenciado, ¿se puede decir que se eligió ese lugar porque es zona de trabajadores sexuales y todos trabajadores sexuales y todo lo que ese campo conlleva o...? Sí, se eligió ese lugar porque lo demandó la sociedad civil. Nosotros, además, hemos estado generando espacios de diálogo con la sociedad civil, organizada, entre ellos AMAR, liderado por Mónica Lencina, que nos solicitó que realizáramos un testeo en la zona. Perfecto. Entonces, sí, sí, nosotros vamos escuchando a la comunidad ahora... O sea, decir eso no es estigmatizar. No, 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 por supuesto, no, por supuesto, por supuesto. Aparte, desde distintos sectores nos están convocando, también nos han convocado en estos días de la universidad para retomar los testeos en la universidad. Ese es otro buen dato. ¿Cuándo sería eso? Exactamente, en octubre. Bien. Es en octubre. Bueno, licenciado, ha sido un gusto tenerte. Un placer, ha sido mío. Muchísimas gracias. Y va a ser la primera de muchas charlas porque el tema nos interesa. Con gusto. Y cuando se habla de salud, se habla de un tema realmente que le interesa a la gente. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Muy bien, el licenciado Ariel González, jefe del programa provincial de HIV, SIDA y otras patologías más, en diálogo con Dinámica por Sonda TV. Ya volvemos en un ratito con todo el deporte.